hola gente amiga desde el canal del tigre queríamos compartir con ustedes algunos lugares que hemos recorrido de nuestra querida argentina en este corto viaje viajando hacia la provincia de san luis nos sorprendió la localidad de achira la linda del sur cordobés a tan solo 70 kilómetros de la ciudad de río cuarto y y y y y y y y Gracias por ver el video Salimos desde San Francisco y por la Ruta Nacional 158 pasamos por Quebracho Errado, Las Piur, Las Vara, Las Varillas, Pozo del Molle, La Playosa, Villa María, Arroyo Cabral, Las Perdices, General Dehesa, General Cabrera y Río Cuarto. Aquí en la rotonda tomamos la Ruta Provincial Nº 30 para encontrarnos con esta verdadera sorpresa turística llamada Achira, la cual es considerada la atracción turística del sur de Córdoba y se encuentra enclavada en las últimas escribaciones de las sierras de Comechingones y a unos 850 metros sobre el nivel del mar. En la misma entrada a la localidad se encuentra la oficina de informes de turismo donde nos recibe Fernando y nos brinda una información detallada de los lugares que podemos visitar en esta localidad. incluso nos brindó un mapa de la localidad con las vías para llegar a esos lugares. Gracias por ver el video. A escasos metros de esta oficina se encuentran dos monumentos donde obtuvimos la foto con el tigre romántico que son un monumento al aborigen Comechingón y el otro monumento al gaucho argentino y desde allí comienza el camino hacia el Salto del Tigre tan solo unos mil metros para llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la zona conocida como el Barrio de los Rosarinos se encuentran las viviendas más antiguas de la localidad la iglesia cuya construcción se remonta al siglo XIX o la Plaza Roca que fue el lugar de asentamiento del Fuerte. También es posible visitar el museo Casa de los Oribe que funciona en una cazola del siglo XIX. Su construcción comenzó en 1887 de barrio y piedra. Funcionó como hotel, tienda y escuela primaria hasta 1935, luego pensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Iglesia Nuestra Señora de la Merced se edificó en el año 1770 a 5 kilómetros de Achiras en El Pantanillo. En 1830 se trasladó al actual emplazamiento con varias restauraciones, pero sus aspectos esenciales, la fachada, el campeonario, conservan su estilo colonial. En ella se venera a la Virgen de la Merced, donada por el gobernador de Córdoba, cuya imagen se entronizó en 1843. La Iglesia Nuestra Señora de la Merced, donada por el gobernador de Córdoba, cuya imagen se entronizó en 1843. La Iglesia Nuestra Señora de la Merced, donada por el gobernador de Córdoba, cuya imagen se entronizó en 1843. En el gobernador de Córdoba, cuya imagen se entronizó en 1843. Con más de cuatro siglos de antigüedad, se enmarca como un lugar pletórico de una historia pintada sobre su propia belleza natural. Etapas clave de nuestra historia dejaron su huelga en Achiras, que desde su estratégica posición geográfica fue el lugar elegido por San Martín para reunir fuerzas y diversos elementos que favorecieron su campaña. La Iglesia Nuestra Señora de la Merced, donada por el gobernador de Córdoba, y la mayor parte del tiempo la pasamos en el camping y balneario municipal, cuyas imágenes pueden observar en plena naturaleza y mucho espacio para realizar un sinfín de actividades. Sin embargo, es muy recomendable para pasar unas vacaciones en contacto con la naturaleza, buena gastronomía, mucha paz y bellos paisajes. Y al contar con amplias instalaciones en el camping y muchos asadores y buena sombra, es especial para una escapada de fin de semana o para pasar el día en familia. ¡Gracias! 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 Con la real promesa de volver, nos despedimos de esta hermosa localidad para seguir rumbo hacia la provincia de San Luis. Siento. Siento que todas las miradas se ven y hoy te recuerdo, pero en esta calle...